Vamos a ver qué pasa ¿Y cómo sabes? Mira, se están peleando una chichi Cuando la puerca tiene 15 chichis Ya a este momento Ya los puercos miran Nada Nada No creo que no lo aguante ¿Tú crees que no lo aguante? Ya bueno, me estoy enseñando El último Fueron cuatro Fíjate, tanta chichi que tiene Para cuatro chichis van a crecer mucho Eso, justo me echa Levántate hijo, levántate, levántate No os preocupéis ¿A dónde vas conejo Blas? Pues amárrales el ombligo a todos No, ahorita ya no Ahorita es echarles morado, azul Y se les seca Y se les para Pues echarles Ni siquiera hice el Pero bueno, este fue el desenlace de movida Este fue el desenlace de la paridiana de cuchis Ay no, puede ser que oscuro está aquí Estamos, bueno ya terminamos de De vender Ya terminamos de Willisburg Está haciendo un friazo Por favor Yo no sé si en todas partes Está haciendo frío Pero creo que sí O sea Es un frío que se está Dejando venir bien perrón O sea Aquí no hace frío nunca Febrero Dicen que febrero pues es loco Pero no tanto No, yo no estoy aguantando Ah, me duermo así Con la chamarrita esta Y este Y con dos cobertores Y aún así Se me pasa el frío Dice Graciela Qué bonitos poliquitos Sí están bonitos Pero fueron nada más cuatro Eso fue un ultraje Tanto Ahora sí que Aquí queda bien una frase Lares como esa frase La de tanto pedo Para cagar a guau Es que fíjate Tan sorguente Que hizo la cucha Que no quería parir Yo media hora grabando No, ay no, no quiero Para tener cuatro Dice María Guadalupe Bucio Santoyo Acá en Uruapan Está demasiado No, imagínate No, Uruapan En Uruapan Yo creo que se te escarcha Las jetas Y te sales tantito afuera Aquí O sea Aquí donde yo Donde yo estoy Transmitiendo Normalmente tenemos 35 grados centígrados O sea Para que tengan una idea Ahorita no sé Cuántos estamos Pero las manos están frías Hace un frío Muy fuerte Ah ¿Qué quieres? Si hay todavía tacos ¿Cuántos quieres? Lo que pasa es que no sé Si hay bistec Si salen cuatro Cuatro y una quesadilla De salchicha Muy bien Voy a despachar Amigos de la vida Fíjense que hora Y voy a despachar Otra cosa No me hayas Juntamos Cuántas hembras Y cuántas Son dos y dos Dos cuchas Y dos cuches Y el perrón Uy le dice Bollis que ya se va Dile a Bollis que ya se va A mi que Bollis le alcanza Yo creo que estoy diseñando Donde me llama Porque él Él no duerme ¿Dónde le pongo el celular? ¿Para ganar? Tranquila ¿Cuánto va a cerrar? Cuatro ¿Cuánto va a cerrar? Cuarenta y dos Miren que el comal No va a calentar ¿Por qué? Está haciendo mucho frío Lalo No, a ver que hasta ahora No es para andar En otro lado Ahorita en puro carro Porque Está muy pesado Mira, hasta mi madre Miss Mercury Anda con este Con su suetercito Acá está haciendo calor Acá está haciendo calor Oye, si chela Callando Ya está haciendo calor No es cierto No puedo creerlo Willy Willy, si están buenas Las hamburguesas Dice Johnny Cuevas Johnny Están buenísimas O sea, no están buenas Lo que le sigue Y están grandes Sí, están bien buenas Modestia aparte Además yo uso El super bimbollo El super bimbollo O sea, no es el bimbollo chiquito Es el super bimbollo ¿Cuántos lados me dijiste? ¿Tres? Dos Una Una y cuatro tacos Perfecto Hoy tuvo que caminar Dos kilómetros Para recargar su tante Pues andá Es el super bimbollo Y te fue al gato No, no, no 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 No Está muy frío Tiara Tiara No No Está haciendo frío En Morela Dicen que mero Está cayendo nieve Ahorita uno tiene que andar bien abrigado con suéter Yo me acuerdo que yo critiqué enormemente cuando veía a alguien con suéter aquí en el rancho Porque me saqué ese calor Este Dice, bueno, cuando vaya para la Huacana te voy a Muy bien, aquí te esperábamos Johnny Cuevas No te vas a arrepentir ¿Qué les estaba diciendo? No, cuando alguien sale con suéter Yo les hacía la burla de que Eran de allá de Churumuco Porque allá hace un calor Que cuando vienen para acá Sienten frío Pero ahora sí está haciendo frío Dice, ah bueno cuando Ah no Dice Metiana Que está haciendo frío De lo peor Organizar sus procesos de producción Y amortiguar las afectaciones La Secretaría de Energía Hizo un llamado a la población Para colaborar en la estabilización del sistema eléctrico nacional Para exhortar a la población A que hagan un ahorro eficiente de energía Si no estamos ocupando una habitación No tener las luces prendidas Si no tenemos un equipo conectado Y no lo estamos utilizando Pues desconectarlo Que le manda Dice Rica Que le manda unas hamburgadas Al panteón Que no se cae el duro muerto En Texas Soy amanecino Sin electricidad 2.7 millones de usuarios Estos mantengan Estos mantengan Los de los 10 grados centígrados El gobernador Emigió hoy una orden Proviniendo a todas las empresas de gas Que venden fuera de sus fronteras Hasta el 21 de febrero Por supuesto Esto afecta a nuestro país La producción de gas En Texas Será utilizada Para los generadores de energía Del propio estado de Texas Mientras que la administración De Joe Biden Informó que va a enviar a Texas Generadores eléctricos Y diésel Para instalaciones prioritarias Información de nuestro compañero Francisco Villano Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahorita que dije Viajas Tarugas Me acordé de No sé si vieron Que se murió Una actriz ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo el nombre Pero hace el papel De Doña Juana En Amariato de Los Ángeles ¿Sí te acuerdas de Lalo? ¿Quién? Doña Juana ¿La que dice Viajas Tarugas? ¿Se murió? Murióse ayer hoy bien saben dice Amal Hernández hola buenas noches descansa amigos buenas noches ya estoy a punto de irme a descansar estoy a punto de irme a descansar nada más que llevo ahorita llevo gente y le voy a hacer un pedido y a 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